Y a continuación, entonces, siguiendo con el programa, vamos a presentar el panel que está organizado en torno a dos ponencias en particular. La primera de ellas, que nos va a compartir Miguel Caro Ramos, que se denomina Justicia Curricular e Inclusión Social, una perspectiva transformativa. El profesor Miguel Caro es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica y Magíster en Educación con mención en Curriculum. Actualmente cursa el doctorado de Educación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es profesor asociado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y es docente del Departamento de Estudios Pedagógicos, DEP, y profesional del Centro de Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Es miembro del Grupo de Investigación en Políticas e Innovaciones Curriculares, GEPIC, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, dirigido por el profesor Abraham Magianzo. Es asimismo investigador educacional y tiene diversas publicaciones en el campo del currículum, el aprendizaje y las políticas educativas. Es asesor del Colegio de Profesores de Chile y en dicha calidad encabezó el proyecto Red de Escuelas Concello Experimental en colaboración con la Universidad de Chile y UNESCO Santiago. Ha sido docente de aula, director de escuela, asesor de establecimientos educativos, docente de pre y posgrado en diversas universidades del país y ha realizado labores de formación continua docente por más de 14 años y ha diseñado y dirigido programas de formación y carreras de pedagogía en diversas universidades nacionales. Bienvenido, Miguel, a este panel. Asimismo, lo acompaña María Consuelo Rebolledo, quien expondrá su propuesta denominada Estado Chileno, la deuda con la inclusión. María Consuelo Rebolledo es educadora de párvulos, magíster en gestión y liderazgo educacional y máster en migraciones contemporáneas de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente cursa su programa doctoral en la misma universidad. Se ha desempeñado en el ámbito educacional público, en jardines infantiles, en aulas y en dirección y en la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación de Chile. Hoy es académica de la Escuela de Educación Parvularia de Universidad de las Américas. También, bienvenida, Consuelo. Vamos a comenzar este panel con la ponencia del profesor Miguel Caro Ramos, entonces denominada Justicia Curricular e Inclusión Social, una perspectiva transformativa. Primero, saludarles a todo el mundo y agradecer la invitación a CELEI y a los organizadores de esta iniciativa. Y yo, bueno, encantado de poder compartir algunas ideas sobre la temática del currículum, que es mi campo de investigación. y, en particular, su relación con el concepto de justicia social, justicia curricular e inclusión. Entonces voy a hacer una presentación, voy a compartir pantalla, una presentación que tiene que ver... Bueno, tengo inhabilitada la función de compartir pantalla en este momento. Veamos si se puede ahora. Todavía no puedo. Pero bueno, mientras se arregle el detalle técnico, comentarles que voy a hacer una presentación que va a visitar un poco el concepto de justicia curricular, asociado al concepto de justicia social, brevemente, para luego analizar algunos rasgos de las políticas curriculares en Chile, que voy a situar en el contexto chileno, y finalmente proponer algunas ideas fuerzas que tienen que ver con introducir modificaciones. Sigo con la función inhabilitada. Digo, comentar algunas ideas fuerzas para ver el modo en que se pueden producir transformaciones a la política curricular, en el caso de Chile, por lo menos, que hagan posible generar esta idea de un currículum para la justicia social y la inclusión, ¿ya? Ahí sí. Ahí sí, Miguel, me parece que sí. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, esos son como los tres bloques de mi presentación. Voy a pasar rápidamente a la misma. Una primera aproximación, y ahí la imagen de alguna manera devela el lugar desde el que me sitúo y desde el lugar en que entiendo a la educación, ¿cierto? Como en el contexto de las sociedades contemporáneas occidentales y, ¿no es cierto?, cruzadas históricamente por el desarrollo del capitalismo y, en particular, el neoliberalismo. Por lo tanto, pensar la escuela supone imaginarla también desde allí, ¿cierto? No aislada de su contexto más general, porque muchas de las cosas que le ocurren en los sistemas educativos, ya las escuelas en particular, tienen que ver justamente con ese contexto. Hay un texto de Urjo Torres, del 2011, que intenta darle una mirada a este concepto de justicia curricular y dice que desde la justicia curricular, digamos, surge una idea que pone en acción, que evalúa e investiga, señala, tomando en consideración el grado en que todo lo que se decide y hace en las aulas es respetuoso y atiende a las necesidades y urgencias de todos los colectivos sociales. Les ayuda a verse, analizarse, comprenderse y juzgarse en cuanto a personas éticas, solidarias y colaborativas y corresponsables de un proyecto más amplio de intervención sociopolítica destinado a construir un mundo más humano, justo y democrático. Precisamente ahí está la vinculación, ¿cierto?, entre lo que pasa con los sistemas educativos y las escuelas y ese marco de funcionamiento que de algún modo inhabilita o pone obstáculos muy importantes, muy relevantes para que esta idea de justicia social y curricular se pueda realizar. Pero precisamente lo que hace Urjo Torres es colocar un ideario por delante, digamos, y no entender a la escuela en sí misma. En ese marco, si uno establece estas vinculaciones entre justicia, inclusión y transformación, por lo tanto, como una necesidad urgente de los sistemas educativos, tendríamos que tomar algunos de esos conceptos de los que nos hablaba el autor recientemente referido, ¿cierto?, vinculados con la idea de respeto o con la idea de diversidad o con cuestiones tan básicas como atender las necesidades educativas, algo que puede parecer obvio, en realidad no es un fenómeno que esté generalizado en los sistemas educacionales, muy por el contrario, muchas veces se niega, se desatiende aquello. O ideas tan elementales como integración social, como experiencia de convivencia y de colaboración, pareciera ser que los sistemas educativos más bien tienden a homologar, por un lado, y por otro, tienden a generar o a constituirse como espacios de competencia, como espacios de éxito individual, de esta llamada o mal llamada movilidad social, ¿cierto?, que finalmente siempre es movilidad individual, nunca de la estructura social completa, que está en desventaja frente a otros grupos sociales. Y, por cierto, esta idea de proyecto de sociedad con justicia social y con democracia participativa. Pongo el apellido de participativo porque podemos tener democracias formales, pero que están fuertemente cargadas hacia lógicas de representación y la ausencia de mecanismos de participación directa y, digamos, formas de control elitario de el funcionamiento de la propia sociedad. Por lo tanto, el tema de la democracia participativa es clave en esta idea de justicia, inclusión y transformación. Si voy estableciendo una relación, digamos, potencialmente más directa con el campo del currículum, ahí tomo lo que ha planteado Nancy Fraser, ¿cierto?, sobre esta idea de justicia social como distribución de los bienes materiales y simbólicos, la idea de justicia social y reconocimiento, que son cuestiones que un currículum escolar debiera considerar como aspecto central, ¿cierto?, en términos de la valorización, por ejemplo, de la valoración de todos sus actores, especialmente de las y los estudiantes, la idea de participación deliberativa y vinculante como parte de la experiencia educativa y no solo como contenido o materia a tratar, precisamente para ir habilitando a las y los sujetos en la posibilidad de madurar una forma de entender la convivencia y la democracia, y yo agregaría por mi cuenta que difícilmente se puede hablar de justicia social y currículum o de justicia curricular si es que la escuela no es capaz de generar experiencias que permitan una comprensión crítica del mundo, justamente porque la participación y el reconocimiento tienen como antesala, ¿cierto?, esta opción vinculada con la idea de comprender el mundo, de comprenderlo en su complejidad, de comprenderlo ampliamente, pero que es una comprensión crítica, no una comprensión ingenua, a propósito de la referencia que se hacía a Pablo Freire en la presentación anterior que yo comparto plenamente. Y en ese marco, bueno, el currículum es un factor clave, porque las políticas educativas muchas veces declaran todas estas cosas y atraviesan al sistema escolar por distintos lugares, los proyectos educativos, normas generales, en fin, grandes declaraciones, pero nunca cruzan el currículum y si no cruzan el currículum, vale decir, aquella selección cultural que estructura la experiencia formativa de manera cotidiana difícilmente esto puede ser realidad. Y en el caso de Chile tenemos varios problemas, digamos, que impiden que esto se pueda concretar. Un primer problema es que tenemos un sistema educativo fuertemente privatizado, segregado socioeconómicamente, con una muy débil presencia del Estado en materia de igualar derechos, en materia de igualar oportunidades, en materia de acercar mundos que están distanciados geográficamente, pero también en términos de espacios de convivencia en lo propiamente educativo, un Estado ausente en ese sentido que juega un rol subsidiario que es propio de las políticas del neoliberalismo. En Chile seguimos teniendo un modelo neoliberal a pesar de estos 30 años de transición democrática, de hecho, lo que se pone en cuestión con las movilizaciones que se inician el 18 de octubre del año pasado es el cuestionamiento a esa idea de continuidad más bien del modelo neoliberal heredado de la dictadura y un sistema educativo cuyo enfoque central diríamos que es de carácter fuertemente tecnocrático, un enfoque de estandarización educativa, un enfoque de eficacia escolar y de mejora que son conceptos que aparecen como positivos pero que de alguna manera introducen complicaciones ya lo vamos a ver y un modelo basado en la lógica de la rendición de cuentos más bien entonces un sistema escolar que trabaja hacia afuera para cumplir más que para responder a las características de las necesidades de las y los sujetos y en ese mismo marco a propósito de las cosas que se declaran ha habido políticas efectivamente de inclusión pero son insuficientes muchas veces abordan las dinámicas del acceso a la educación pero no lo que ocurre en los procesos educativos probablemente tal una de las razones que explica eso es que la inclusión se reduce a necesidades educativas especiales que por cierto que es un tema muy relevante al cual hay que hacerse cargo pero la inclusión debiera ser un concepto bastante más múltiple en sus significados y hacerse cargo de todas las necesidades de los retos de aprendizaje de las dificultades de diversos tipos sociales culturales económicas etc. y finalmente un sistema educativo que tiene una política curricular más bien pensada para el rendimiento estandarizado que para atender justamente aquellas necesidades de las que hemos hablado y en ese marco es necesario señalar algunas cosas que tienen que ver con la idea de la estandarización curricular en particular que yo diría que es uno de los principales obstáculos para que se concrete una noción de justicia curricular es contraria podríamos decir la política de estandarización curricular y evaluativa también es contraria la idea de justicia curricular básicamente porque es una idea que tiene que ver con esta construcción que entiende al currículum como un mínimo aceptable de saberes como una suerte de promedio que todo el mundo debiera cumplir cuestión que constituya más bien una ficción discursiva porque en la realidad nos vamos encontrando con montones de fenómenos que desbordan los bordes de esa construcción promedio que establece la política pública por lo tanto no caben muchas realidades en los estándares tanto curriculares como evaluativos una segunda característica es que se sostiene una pretensión de equidad que ha sido parte del discurso educativo y curricular en estos 30 años en nuestro país pero que es una equidad cuantitativa una equidad cuantitativa basada en lógica de contenido esto es que para no producir desigualdad entonces todos los sectores sociales tendrían que tener igualdad igual cantidad de contenido cuestión que pedagógicamente no es sostenible porque no tiene que ver con el volumen de información o con el volumen de contenido o con el volumen de conceptos sino que con otras estructuras que vamos a mencionar posteriormente y precisamente es aquello lo que nos da cuenta de la diversidad de realidades un diseño curricular fuertemente prescriptivo de alta especificación con enorme volumen por lo tanto de contenido de habilidades saberes y otras prescripciones que deja prácticamente nulo espacio al fenómeno cualitativo al fenómeno subjetivo emocional y contextual que se produce en las comunidades escolares que requieren tiempo requieren ordenamiento requieren diálogo y por lo tanto requieren un espacio sustantivo para que tengan cabida y no simplemente como un recurso didáctico para enseñar aquello que está prescrito en el currículum oficial y en el caso de chileno es de una impronta fuertemente normativa como vamos a ver y una política curricular digamos que tiene una concepción educativa por lo tanto que es coherente con el esquema de mercado y por cuanto busca regular la competencia en el marco de la libertad de enseñanza esto es se requiere una alta especificación y precisión de aquello que se tiene que enseñar para poder verificar que efectivamente se enseña eso para poder controlar y luego para poder establecer unidades de comparación entre escuelas y decir cuál escuela es mala y cuál escuela es buena entonces esta concepción digamos de prescripción y alta especificación es muy coherente con una lógica de mercado y finalmente una política por tanto curricular que en esa medida reproduce la desigualdad educativa y la injusticia social por eso que se requieren cambios fundamentales al enfoque curricular que tienen nuestras políticas en el caso de Chile por lo menos y algunos problemas específicos del diseño bueno son los clásicos en realidad que la literatura señala como cosas que no hay que hacer y que probablemente en el currículum si uno mira los documentos curriculares chilenos se niegan se declara lo contrario pero después en la estructura más operacional se termina haciendo lo mismo que muchas veces se niega es un currículum fuertemente disciplinarista son las disciplinas académicas las que tienen el lugar preferente exclusivo y excluyente diría yo un currículum por tanto que tiene una fuerte desconexión con la realidad que no abre espacio para que emerja para que penetre la realidad en la escuela es un currículum que tiene una fuertísima disociación formativa porque coloca digamos en lugares visibles y lugares evaluables aquellas pretensiones de logro educativo de objetivos de aprendizaje por ejemplo que son cognitivo académicos y sobre eso se coloca toda la carga y toda la presión y están en otros lugares flotando en el currículum flotando en los mecanismos de gestión de las escuelas todas las otras declaraciones más multidimensionales que tienen que ver con la integralidad etcétera entonces esa dislocación produce una fuerte disociación formativa que finalmente favorece la idea de un currículum cognitivo académico el fenómeno de la saturación también ha venido siendo estudiado y que se caracteriza por la existencia de un alto volumen de prescripciones de logro superior a la cantidad de tiempo escolar disponible lo vamos a mirar luego en una imagen otra característica es la fragmentación fuerte que tiene nuestro currículum no solo por el asignaturismo digamos que no tiene puntos de encuentro prácticamente en ningún momento en la trayectoria escolar a lo largo de los años y hoy recién el tercero y cuarto medio aparece como una asignatura de proyecto que busca la integración pero los años anteriores desde primero básico en adelante no tienen puntos de conexión sino que además de eso una fragmentación al interior de las unidades de aprendizaje entre los objetivos de aprendizaje muchas veces desconectados unos con otros en fin algo que es muy común y que las y los profesores se quejan bastante de esto es la saturación procedimental que tiene nuestro currículum que repite reitera rutinariamente habilidades procedimientos acciones que ni siquiera tienen la característica de ser objetivos de aprendizaje sino que más bien son actividades y que se repiten digamos muy rutinariamente y que van generando este efecto de saturación también y finalmente una una característica muy importante que tiene que ver con la política curricular es la concepción del desarrollo vale decir la concepción de su despliegue y la concepción del despliegue está caracterizada en Chile fundamentalmente por la lógica de cobertura de contenido se dice que las buenas escuelas son las que pasan más contenidos y las malas escuelas son las que pasan menos contenido el SIM se presiona en la lógica de la cobertura y todas las políticas en general educativas presionan en la lógica de la cobertura y por lo tanto en la batalla entre extensión y profundidad para producir una comprensión sustantiva de los fenómenos siempre la batalla la gana la extensión porque todo el sistema coloca la presión sobre aquello y por lo tanto no hay aprendizaje estos cuadritos yo siempre me veo la obligación de mostrarlos porque son muy explicativos y de lo que nos pasa es como una imagen de aquello y si ustedes ven para treinta y tantas semanas de clase son treinta y ocho formalmente pero en la práctica siempre son menos tenemos una cantidad de objetivos de aprendizaje que supera los sesenta los setenta incluso casi llegando a los ochenta objetivos esto es andar a la carrera de un objetivo por clase o más incluso en algunas ocasiones y los indicadores de evaluación que están contenidos en los programas superan los cien ciento ochenta en un caso eso es matemática y historia y geografía si vemos ciencias naturales también sobre sesenta llegando a los doscientos indicadores de evaluación en lenguaje y comunicación también sobre los sesenta llegando a setenta y los indicadores de evaluación ya son una cosa muy impresionante que habla como de la irracionalidad de gabinete con la que se diseña el currículum nacional doscientos cuarenta y ocho dos cincuenta trescientos cinco 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 veintiocho y en octavo básico la friolera de seiscientos tres indicadores de evaluación para treinta y tantas semanas de clase que si bien son indicadores que se señalan como sugerencias cada vez que el ministerio lanza la sugerencia las escuelas se lo toman como un texto sagrado porque luego cae la presión sobre las propias escuelas que van a evaluar van a controlarse que efectivamente se está haciendo lo que el ministerio indica en esta lógica descriptiva y esto está amarrado con ni más ni menos con la ley general de educación que es una ley de quórum especial super mayoritario no se puede modificar muy difícil de hacerlo y dice que el ministerio reconocerá los establecimientos que cumplan con los siguientes requisitos la letra C dice ceñirse en los programas de estudio que apliquen a las bases curriculares elaboradas por el ministerio de educación de acuerdo a lo señalado en los artículos 31 o 32 de esta ley o sea se le podría quitar la personalidad o el reconocimiento oficial a un establecimiento que no cumpla con aquello que se considera obligatorio entre otras cosas los objetivos de aprendizaje son absolutamente obligatorios yo los puedo mover de lugar puedo asignarles tiempos distintos los puedo organizar en unidades distintas a las que me plantea el programa oficial pero no puedo tocarlos no puedo reemplazarlos no puedo modificarlos no puedo complementarlos a menos que haga el proceso burocrático de presentar nuevos planes de estudio y programas de estudio y la letra J del artículo 11 de la ley de aseguramiento de la calidad remata esto diciendo que la agencia de calidad elaborará informes acerca de la cobertura de las diversas materias del currículo nacional como también evaluación al respecto al desempeño de los establecimientos educacionales esto es que es una guinda para la torta que precisamente está hablando de la lógica normativa prescriptiva centralizada que tiene esta construcción curricular que da poco espacio a la comunidad y por lo tanto da poco espacio a la diversidad y en ese sentido es anti-inclusión anti-inclusión y anti-justicia social porque no logra comprender las complejidades y las dificultades que tienen ciertos grupos de la población socioeconómicamente vulnerados yo no diría vulnerables sino que vulnerados por la sociedad adulta que no pueden responder a estas exigencias y bueno en la última parte por lo menos en mi perspectiva y lo que hemos venido investigando con con distintos grupos de trabajo es que hay que pasar precisamente de la enseñanza de materias al aprendizaje para la vida pero para la vida en sociedad para la vida compleja no para la vida rutinaria cotidiana rutinaria que se utiliza muchas veces en los diseños curriculares como comodín esto de lo cotidiano y del entorno pero que no está hablando ¿no es cierto? esto de la complejidad de la vida y eso supone abordar los desafíos de la vida en sociedad eso implica necesariamente que los objetos de aprendizaje no sean sinónimo de objetivos de aprendizaje sino que los objetos de aprendizaje sean la propia realidad los fenómenos como dice parte de la literatura los fenómenos socialmente relevantes que conmueven en la sociedad que la involucran desde la infancia en adelante esto no es un problema de la adultez los niños y niñas hoy día están discutiendo sobre lo que pasa con el virus sobre la contaminación sobre el compañero o compañera que viene de otro país sobre que pasó por una calle y se encontró con una olla común a propósito de la crisis que generaba la pandemia o los desafíos que le coloca la tecnología todo eso son problemas cotidianos y hay que por lo tanto abordarlos desde las primeras edades del proceso de escolarización pero estamos preocupados de pasar los contenidos académicos y nos olvidamos que tenemos un mundo afuera de comprender por lo tanto la idea es un aprendizaje para la comprensión del mundo y eso es una clave de un currículum para justicia social porque habilita a los sujetos a ser protagónicos de su mundo no va a haber justicia social si es que el currículum no habilita para vivir en ese mundo de una manera protagónica de una manera transformativa y eso supone educarse porque en eso no se adquiere cuando uno cumple los 18 años la mayoría de edad formal se adquiere en un proceso experiencial que tenga que ver con vincularse con ese mundo complejo y eso toma años en conexión por lo tanto un currículum en conexión con un proyecto país donde se dé un enfoque de solidaridad e igualdad de derechos eso es clave y un currículum nacional que recoja los principios de justicia e inclusión social en sus prescripciones de logro no es suficiente que el currículum declare la idea de justicia social o justicia curricular o que ponga en la sección introductoria yo le llamo la sección de las palabras bonitas todo lo que nosotros queremos escuchar o que la sociedad quiere escuchar pero después las prescripciones de logro se hace algo completamente distinto de aquello que está en un nivel declarativo se requiere un currículum coherente en ese sentido en función de la justicia social aplicar un principio de descentralización comunitaria al currículum no la descentralización municipalizante jerarquizadora y autoritaria que ha regido el sistema educativo en Chile sino que una descentralización democrática comunitaria y precisamente para hacerse cargo de esa diversidad incorporación del contexto sociocultural y de los intereses de los estudiantes ya lo hemos señalado y un diseño que incorpore esta idea de conocimiento global y conocimiento generativo esta palabra generadora de la que hablaba Pablo Freire no un largo listado de contenidos saberes y objetivos sino que aquellas categorías claves aquellos modelos explicativos que requieren un esfuerzo recursivo y profundo de visitar y revisitar permanentemente para generar esta comprensión del mundo y no el inmenso volumen de saberes o de habilidades rutinarias que tiene el currículum entonces la idea de conocimiento global y generativo es clave y un currículum que garantice la integralidad y la diversidad de trayectorias educativas no tiene por qué haber un tipo de escuela no tiene por qué haber un tipo de trayectoria educativa no todo el mundo tendría que llegar a la universidad lo que se requiere es justicia social para que aquellas profesiones no universitarias técnicas u oficios tengan la dignidad y la justicia que requiere pero también que esté abierto para todas aquellas personas que quieren efectivamente estudiar en los distintos niveles de la educación terciaria cierro con una última imagen que es un esquema lo voy a mostrar no más rápidamente diciendo que se requiere por lo tanto un diseño curricular para que efectivamente apunte a la lógica de justicia social e inclusión que ponga al centro las transversalidades educativas más que en los contenidos tradicionalmente entendidos transversalidades educativas asociadas a la idea de la vida digna el buen vivir etcétera como igualdad ciudadanía identidades convivencia medio ambiente en fin todas transversalidades educativas que se pueden promover pero desde un lugar central y asociadas a transversalidades la selección de problemas socialmente relevantes controversiales o emergentes que sean dignos de trabajar para promover esas transversalidades y en torno a ello obviamente abordar objetivos de aprendizaje en algunos países se le llaman objetivos holísticos objetivos de aprendizaje integrales o de otros modos o aprendizajes globales o nucleares aprendizajes nucleares también se le llaman que justamente permitan movilizar los conocimientos y habilidades propias de las disciplinas pero al servicio de la comprensión de esos problemas socialmente relevantes entonces entender los objetivos como medios para la comprensión del mundo y no como finalidad de aprendizaje por temas de tiempo me quedo ahí solo decir que eso supone un montón de operaciones como categorizar saberes generar modelos explicativos desarrollar el pensamiento crítico etcétera una serie de operaciones que son complejas pero que son muy relevantes pero en un esquema invertido a la lógica tradicional del currículum donde los objetivos de aprendizaje clásico cognitivo académico no sean lo central sino que lo central sea el ideario educativo por eso la transversalidad y el objeto de aprendizaje fundamental sea el problema socialmente relevante que yo voy a elegir del contexto con mi comunidad ese esquema tendrá a revertir la lógica tradicional y permite habilitar a sujetos para que digamos habiten protagónicamente el mundo y puedan contribuir a una sociedad más justa esa es la contribución que yo creo que puede hacer la educación porque la justicia social no va a llegar por decreto y el currículum puede ayudar mucho en esa dirección me quedo ahí muchas gracias 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 gracias